Ahora viene lo que importa, ¿no? Esta es la primera liga. Esto es el anuncio que todos debemos atender. Ah, bueno, están haciendo un resumen. Seguimos. El original. Ahí está, Damien Chazelle. Ahí apareció Manchester by the Sea. Manchester by the Sea. Es una película que también ha tenido bastante atención, por lo menos. Ahora guión adaptado. La prensa ha hablado muy bien de ella. The Rival, muy bien. Fences es la película de Washington que les comentaba hoy más temprano. Está muy bien. Él está nominado. Exactamente, él está nominado como mejor actor de reparto. Ahora me perdí la historia, perdón. Bueno, acá hay varias de las que se preveía, ¿no? Películas animadas. Películas animadas. Estos cortos, algunos de ellos han venido antecediendo a películas animadas que se han ido estrenando, ¿no? Por ejemplo, Moana, o por ejemplo, Zutopía, ya han exhibido algunos de estos cortos que también juegan y son parte de las nominaciones de los Oscars. Y de hecho, un director de un corto cinematográfico animado, bueno, tiene gran chance de ser captado por las grandes distribuidoras. A su tris de reparto. Byron Davis, muy bien, está en Fences. Naomi Harris, era una clásica que iba a estar en Moonlight. Nicole Kidman, en Lion. Octavia Spencer, en Hickon Figures. Todavía no ha estrenado en Uruguay. Y Manchester by Sea, Michelle Williams, también coincidente con las predicciones que se habían hecho por allí. Edición, ahora es compaginación, exactamente, montaje. La película de Gibson solo ha estado en rubros técnicos. Es una cosa que llama también la atención cuando es una película que es bastante condescendiente, a diferencia de los dos últimos estrenos de Gibson. Actriz principal. La película de la Academia. Isabel Huppert. Gran chance tiene la francesa Isabel Huppert por la película L, que tiene solamente esta nominación hasta ahora. Emma Stone, por La La Land, lo que le decía Meryl Streep o Florence Foster Jenkins. Es una película donde recrea a una de las mejores, peores cantantes de ópera en la historia. Es una comedia dramática muy interesante. La dirección. Mejor director. Dennis Villeneuve, por Arrival, por la llegada, como se conoce aquí. Mira, ahí está Ben Gibson, en las categorías que importan, la La Land, Damien Chazelle, era clavado que iba a estar. Kenneth Longhand, también, por Manchester by the Sea. Y Barry Jenkins, por Moonlight. Casi que también coincide plenamente con las predicciones que se habían hecho. Y nos queda la mejor película, nada más. Exactamente. Que es lo que se viene ahora, ¿no? Que es la presidenta de la Academia, que va a dar directamente el anuncio. Ahí está la mejor película, las nominadas, la llegada. Hacksaw Ridge. Hell or High Water. Hidden Figures. La La Land. Lion. Manchester by the Sea. Moonlight. Nueve películas nominadas. Nueve películas nominadas. Y se metieron algunas en la nominación a la mejor película que no fueron consideradas en un montón de rubros, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente, exactamente. Son nueve películas, nadie sabe exactamente por qué. Hay veces que han sido cinco, hay otras veces que han sido diez. Es como un berretín de la Academia que define en relación a, vaya a saber, qué criterios, por qué son nueve, por qué no completan la decena en este caso, ¿no? Pero también, o sea, casi que dentro de lo previsible, hay una gran cantidad de estas películas que todavía no se han estrenado en Uruguay. Sí está la llegada, sí está la La Land para ver. Moonlight va a estar próximamente. Y creo que no me estoy perdiendo ninguna. Fences va a estrenar ahora los primeros días de febrero. Si te preguntamos hoy, así, a golpe de vista, ¿cuál te parece la candidata? Y bueno, en realidad me genera un poco de duda de eso que les comentaba más temprano. Como los Oscars se unifican las categorías y no hay distinción por género, me es difícil a mí que ya de por sí tengo una preferencia dramática ante una comedia. No sé por qué, pero sí es algo que funciona en mi cerebro que al momento de tener que elegir, yo, por ejemplo, seguramente elegiría o Manchester Badecido o Moonlight, que ya he visto privilegiadamente, a diferencia del resto de la masa que no he podido verla porque no se han estrenado a nivel de la cartera cinematográfica. Pero esas serían dos películas que me interesaría que ganaran. Además, por una cuestión también de interés, son historias mínimas, historias dramáticas, donde los directores o guionistas ponen el foco, llevan la atención. Y quizá no son trascendentales, quizá no son tan importantes, pero son bien importantes. Carlos, 14 nominaciones para La 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 La, perfecto. Iguala el récord, según estoy leyendo, de Titanic y de... Señor de los Anillos. No, 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 era otra película. Creo que era 13, Señor de los Anillos. Eva al desnudo. ¿Verdad? Eva al desnudo y Titanic. Esto es en Twitter, obviamente, para ir después... Para reconfirmar. Reconfirmar. Pero, bueno, se preveía, ¿no? Yo dije más de siete categorías, casi que duplicó. El doble. O duplicó. Y en cuanto a actrices y actores principales, ¿cuál te parece más como candidato a recibir? Y bueno, lo que señalaba hoy más temprano, para mí eso pesa también, ¿no? El hecho de que La 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 La, los actores o los intérpretes sean más que un simple intérprete es un gran valor agregado. Son más completos. Definitivamente. Hay otros actores que, por ejemplo, competían en un par de películas cuyas dos actuaciones están muy bien, por ejemplo, también. Esos actores serían interesantes que fueran distinguidos. La Francisza, ese que ganó hace poquito, ¿no? Sí. Isabel Hubert, por ejemplo, es una actriz que me encantaría que ganara. Es tremenda su interpretación. La película se la reclamó.